Radio Taxi Sitzes es una asociación empresarial de taxistas que cuenta con más de 30 años de experiencia en atención al cliente. En Radio Taxi Sitzes disponemos de la flota de vehículos más numerosa y completa de la comarca. Incorporamos continuamente todas las innovaciones tecnológicas en el servicio para mejorar su operatividad y eficacia. Nuestra compañía fue pionera en la incorporación de los enlaces por radio para la comunicación en el sector. Siempre viajamos con la modernidad. Actualmente la media de antigüedad de los coches no sobrepasa los tres años. Radio Taxi Sitzes apuesta por el confort y la seguridad en sus desplazamientos a cualquier punto de España y el resto de Europa. Nuestra empresa ofrece una amplia variedad de servicios, no solamente los trayectos puerta a puerta para particulares. Además atendemos envíos de paquetería y mensajería, traslados y recogidas de viajeros en aeropuertos, servicios para empresas, convenciones. Nuestra amplia flota permite también a Radio Taxi Sitzes la posibilidad de trasladar grandes grupos de personas para visitas turísticas a cualquier punto de Cataluña. Radio Taxi Sitzes mantiene una constante comunicación con el 112. Nuestros vehículos están controlados integralmente por un sistema gestor de flotas por GPRS. Todos los trayectos están seguidos desde la central por ordenador. Por eso, el servicio de Radio Taxi Sitzes es un transporte eficaz y seguro para sus clientes.